hola qué tal amigos y amigas de capricornio le traigo está les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo y también del amor que viene para ti esta semana estamos estrenando un nuevo oráculo te lo enseño desde que está acá así que vamos a comenzar con muchísimas ganas para ver qué viene para mis queridos capricornio bien energía para ti y energía de tu persona de interés bueno energía para ti capricornio me dicen que ya sé que tienes los rasgos muy parecidos a quizás a tu abuela o tu abuelo tu mamá o tu papá te pareces mucho alguien de tu familia y nos habla que esa identidad o herencia ha influido a ti tanto positiva como negativamente y nos dice que tienes que quitar y darte las caretas ser tú mismo o ser tú misma no hacer caso tanto de lo que opinan las demás personas básicamente esta carta se llama identidad así que capricornio date cuenta de lo que vales y justamente de tu identidad bien vamos con la energía de tu persona de interés y tu energía de interés pareciera como que está atrapado o atrapada en un recuerdo pudiera ser sobre capricornio es un ángel caído que básicamente aquí tiene la espada y pudiera rápidamente cortar ese ese cordón rojo que es tu recuerdo capricornio pero de momento esa persona se niega a soltarlo y eso que ni siquiera está amarrado únicamente está como como enredado pero pudiera safarse o cortar con esta daga ese hilo rojo de tu recuerdo pero aún no lo ha hecho así que el capricornio si tienes una persona de interés o una persona pues básicamente que formó parte de tu vida esta persona sigue pensando mucho mucho en ti bien vamos a ver con tu cristal y tu ángel para esta semana capricornio y este este jade y el símbolo me recuerda mucho al símbolo del arcángel rafael que nos habla de de salud de bienestar y justamente aquí dice bienestar por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar así que aquí directamente te sale el arcángel rafael y me habla de estabilidad en cuestiones de salud o de mejoría vamos con las cartas españolas para ver qué viene para mis capricornios en esta semanita solo una ascendiente o venos de la general capricornio toma lo que te resuene no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y por ahí youtube nos puso un nuevo botón que es un corazoncito que dice gracias capricornio te agradecería si te gusta este vídeo que tocarás ese botoncito siempre acá te sale la sota de bastos el 2 de copas el 2 de espadas el 3 de bastos el caballo de oros el caballo de bastos el 4 de oros el rey de copas el 7 de copas y el caballo de espadas bueno vienen sorpresas y mensajes de personas que te interesa así que capricornio esta semana pudieras por ahí recibir llamadas telefónicas o whatsapp de personas que te interesan hay dos personas básicamente que están pensando mucho en ti que quisieran pues salir contigo tener contacto de nuevo contigo verte así que algunos de mis capricornio van a recibir una invitación pero acá nos habla de estabilidad financiera y económica que viene de la parte de un hombre trigueño amable sincero esa persona va a apoyarte pero por ahí viene una invitación más en cuestiones de trabajo así que mis capricornio que tengan trabajo llega esta invitación para otra empresa porque saben de tus habilidades de tus cualificaciones para aquellos de mis capricornio que no tengan trabajo me dice llega una propuesta de esta persona trigueña y otra persona que es importante ejecutivo o sea dos propuestas económicas para aquellos que no tengan trabajo bien vamos con el lenormand de normal destino amoroso de mis capricornio destino amoroso ya salieron varias cartitas y por acá también vamos a ver qué te dice te salen las máscaras te salen los ratoncitos la guadaña el niño te sale el libro y el zorro o la zorra también te sale la llave la llave y el libro nos habla de un secreto que va a estar descubierto el látigo la casa y la tumba en el fondo de la baraja queda este trébol de cuatro hojas máxima suerte bueno mis queridos capricornio me habla de una persona que está a tu alrededor que pudiera estar interesado en ti pero que no se muestra tal y como es guarda una máscara contigo parece lindo y amable pero realmente no es o linda y amable pareciera como que tiene una gran lengua y es básicamente porque habla mucho a tus espaldas de ti es una persona que no le ha ido nada bien en la vida y que por fin pareciera como que su vida va a tener algún rumbo y creo que eso le va a ayudar mucho a quitarse esas máscaras que han influido quizás han afectado mucho a mis capricornio bien capricornio va a comenzar un amor secreto con una persona pues diferente capricornio una persona que es astuta inteligente y que quizás pronto este amor secreto se dé a conocer me dice capricornio muy claramente que tienes que tener cuidado con alguien que visita a tu casa esta semana y que representa tu pasado quizás un ex o quizás un padre o alguien que de alguna manera es tóxico contigo y que te hizo mucho daño en el pasado es una persona que tú ya conoces y de la cual tienes que tener mucho mucho cuidado bien vamos con este nuevo oráculo vamos a sacar tres cartitas una 2 y 3 vamos a ver qué te dice capricornio con este nuevo oráculo bueno por aquí sale una persona que se está protegiendo del sol y del viento es una zona con mucho trigo me habla de cosecha y vemos muchos símbolos que nos habla de este oeste norte sur así que algunos de mis capricornio están como que dudosos de hacia dónde ir quizás hasta que estudiar a qué dedicarse o qué nuevo trabajo ir quieren cambiar de rumbo quieren cambiar de destino quieren novedades y la van a tener pero necesitas aclarar tu mente y clarificar esa confusión que tienes en tu corazón bueno esta otra carta vemos a una persona buena que básicamente tiene flores y las prodigas al universo las flores son agradecimientos bienestar son la manera de decir gracias a todas las personas que te han ayudado y que te han procurado bienestar tienes el apoyo de tus guías espirituales o de tus días angelicales saben perfectamente capricornio que eres una persona gentil y por eso te van a estar protegiendo y guiando en tu camino y hablando de protección aquí viene más protección para mis capricornio aquí vemos una persona que está triste quizás desmejorada que no le ha ido nada bien por ahí algunos de mis capricornio quizás van a tener un perrito o un gatito te lo mandan tus guías para que te acompañen y te hagan feliz tienes la protección dice no te sientas solo no te sientas sola tienen noticias importantes vienen avances en tu vida así que siempre simplemente es un es un lapso en el cual quizás te pudieras sentir un poquito triste o un poquito sola o solo capricornio bien vamos con el sabidurio de bruja para ver qué viene para ti de manera general en este mes que viene para capricornio que viene para capricornio que viene para capricornio capricornio te salen en las de copas la carta de la fuerza la carta de loco el 10 de pentáculos el 7 de copas y el 5 de pentáculos sale el rey de copas contacto con alguien del signo de agua cáncer escorpio y piscis también pudiera ser por ahí alguien de tu mismo signo capricornio bien nos dice capricornio de manera general que viene una una alianza amorosa una atracción una persona que tiene sentimientos por ti que pudiera ser del signo de leo o se comporta como leo y si no es de o pudiera ser aries o sagitario es una persona que desea comenzar un romance contigo y pues básicamente no va a pensarlo demasiado simplemente quiere dar un salto de fe contigo capricornio viene varias personas a tu vida con el 7 de copas varias alternativas con las cuales pudieras formar un hogar una familia capricornio pero me dice me habla de una época de escasez que pudiera ser en cuestiones amorosas o pudiera ser económicas pero de las cuales te tienes que cuidar capricornio si eliges mal y viene por ahí una persona este rey de copas una persona que se siente solo que se siente sola a pesar de tener abundancia y viene a hacerte compañía es una de tantas alternativas que viene para ti capricornio así que si te decides por una persona que parece que brilla por como si fuera oro y te vas por esa conexión podrías tener quizás una época de escasez de dificultades así que escoge bien en el amor para que te vaya muy bien 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 pues con estas cartas me gustaría hablar un poquito de salud de bienestar del trabajo de lo que viene para ti de manera general capricornio y vamos a analizar las juntas bien capricornio es importante en este periodo la flexibilidad y es una cualidad muy importante de cara al éxito no temas cambiar con tu trabajo irás consiguiendo los objetivos que te has planteado hasta la hora algunos de mis capricornio en esta semana quizás cambien de trabajo o haga o haya una modificación quizás tu jefe te cambie de trabajo y también nos dice que tu buena situación económica te permite ir con más desahogo pero no abuses si empleas más tu imaginación te irá estupendamente en esta jornada menos organización y más intuición y necesitas ideas frescas para triunfar un cambio de luz te hará sentir muy bien y con atracción saltarán chispas en el amor así que pruébalo y un poquito de diversión y descontrol no hace mal a nadie no mires al reloj te sientes con relajación y con ganas de ir introduciendo cambios en tu vida deberías hacer algo de ejercicio te sentirás más fuerte y te verás mucho mejor tienes ganas de salir de viaje y despejarte un poco inténtalo si puedes tendrás un buen día en la salud con mucho entusiasmo y con energía en todos los aspectos muchas novedades capricornio y alguien que viene de lejos a visitarte bien amigos y amigas de capricornio eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la próxima suscríbete suscríbete suscríbete